Porque hemos pagado los aumentos, aumentos de agua dulcita Me cuido también cobrado, la puerta no la puedo pagar Porque va a froncaro, la tarifa libero, a la cruz de la justa y en mi cañón Porque hemos pagado los aumentos, aumentos de agua dulcita Me cuido también cobrado, la puerta no la puedo pagar Porque va a froncaro, la tarifa libero, a la cruz de la justa y en mi cañón